¡Hola! Hoy os voy a explicar cómo funcionan los verbos irregulares, unos verbos irregulares que se llaman verbos de cambio de raíz. ¿Por qué se llaman verbos de cambio de raíz? Recordar que los verbos en español tienen dos partes, raíz y desinencia. Vamos a ver cuál es cuál. Si yo tengo, por ejemplo, el verbo preferir, la raíz va a ser preferir y la desinencia o la terminación va a ser ir. Estos verbos se llaman de raíz irregular porque tienen un pequeño cambio en la raíz. Vamos a ver cómo funcionan estos verbos. Voy a elegir un verbo, por ejemplo, el verbo merendar y voy a escribir toda la conjugación aquí, pero la voy a escribir como si fuese un verbo regular. Si el verbo merendar fuese un verbo regular, lo conjugaríamos así, merendo, merendas, merenda, merendamos, merendáis, merendan. Pero este es un verbo irregular. Es un verbo irregular en cambio de raíz. ¿Qué le sucede? Esta e se va a convertir en ie. Pero lo más curioso de esto es que esta e se convierte en ie, pero solamente en la primera persona, la segunda, la segunda, la tercera del singular y la tercera persona del plural. Es por eso que algunas personas a estos verbos les llaman los verbos bota porque si hacemos un dibujo en estas conjugaciones, vamos a descubrir que parece una bota. Lo mismo ocurre con los verbos preferir, con el verbo cerrar, con el verbo querer y con muchísimos otros verbos en los cuales la e se nos va a convertir en un diptongo. Un diptongo es esto. Así yo diré yo prefiero, tú prefieres, él prefiere, nosotros preferimos, vosotros preferís, ellos prefieren. O, por ejemplo, también por decir yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos quieren. Bueno, espero que con esta pequeña píldora gramatical entendáis mejor cómo funcionan los verbos irregulares en español. Adiós.